Yoehoi cama lavable con manta para perros pequeños, antideslizante con relleno de fibra super suave. Bienvenidos, hoy presentamos la cama con manta para perros pequeños de Yoehoi, un producto pensado para el confort de tu mascota. Este modelo está disponible en cuatro medidas diferentes, para perros y gatos de todas las razas y tamaños. Es suave, ligera y muy cómoda. El material de alta calidad incluye una superficie de franela suave, amigable con la piel de tu perrito. El relleno de algodón PP aporta soporte y durabilidad. El diseño único que imita el grano de maíz aporta un toque clásico y moderno a la vez. Es más que una cama, es un sofá para tu mascota. La cama Yoehoi tiene un diseño de techo con capucha, creando un ambiente acogedor y protector. Tu perrito disfrutará de un sueño verdaderamente pacífico. El borde de apoyo sirve como reposacabezas y ofrece apoyo ortopédico adicional. Tu pequeño estará cómodo y protegido. La cama Yoehoi es fácil de mantener. Se puede lavar a máquina en agua fría y secar a baja temperatura. Tus mascotas disfrutarán de una cama acogedora y no tendrás que preocuparte por el frío en invierno. La cama Yoehoi es más que un producto, es una inversión en la comodidad y felicidad de tu mini compañero. En la descripción tienes el enlace para que puedas consultar el precio y los tamaños disponibles. Gracias por ver el vídeo y no olvides activar la campanita y suscribirte para próximos contenidos. Te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!